No, no tengo ningún amuleto, la verdad que no. No creo en esas cosas, soy un poco supersticioso, pero internamente no tengo nada que use para ser supersticioso. Amuleto no, podría ser el amor a la familia, uno de los amuletos podría ser eso. No sé, no soy supersticioso. No, por ahora no, no tengo ningún amuleto. Generalmente traen suerte, yo no tengo uno porque nunca se me ocurrió, pero sí, los amuletos traen suerte generalmente.